Hola, CQ1912, y sean ustedes bienvenidos a un video más de Super Smash Bros. Ultimate Arcade Mode, o modo clásico, Classic Mode, como se le quieran llamar. Pero bueno, antes de comenzar me quiero disculpar si hablo muy bajo en este video, como pueden ver son las 2.40 y tantas de la mañana, son las 2.41 de la mañana, y pues no son horas de grabar, pero a mí se me antojó grabar, entonces pues básicamente voy a estar grabando con la voz baja, espero me entiendan, espero me disculpen, y pues bueno gente, el día de hoy procederemos a pasar el Classic Mode de un personaje que no es que sea mucho de mi agrado en esta entrega, pero al menos en Smash Bros. Roll este personaje que día me encantó, me fascinó, y estoy hablando de el señor Olimar, o sea, sí es, la verdad es que en este juego no me gustó mucho, ni en Smash de Wii U, pero en Brawl me fascinaba usar a Olimar, y pues bueno, para este episodio vamos a usar a Olimar, y pues yo siento que soy bueno con Olimar, así que vamos a la dificultad 5, pero pues vamos a ver si rifo o no. Y pues bueno gente, Explorador Planetario, primer nivel, Mario Rosalina, ok. Ok gente, pues no me queda otra cosa que decir más que la pregunta del día, ¿qué sería? ¿A ustedes les gusta la saga de Pikmin? ¿Les gusta a Olimar como personaje? ¿En Smash y en cuántas sagas, en su saga en general? La verdad es que me gusta mucho Pikmin, sinceramente, de hecho es una de mis sagas favoritas, el problema es que es una saga muy escasa, tiene solamente 3 entregas y un spin-off, y hasta ahí. Yo he jugado todos los juegos de Pikmin, a excepción de Pikmin, Hey Pikmin, que fue heroicamente el spin-off, es lo único que no he jugado, ahí afuera me gusta mucho la saga de Pikmin. No, no les voy a mentir. Pero en Smash Bros. en Brawl me fascinaba. Pero en Smash de Wii U, no me gustó. Desde que metieron ese concepto de... de solamente 3 Pikmin, y que los Pikmin ya llevan un orden, pues... no me gustó. Me decepcionó. Y pues no me dio, o no me ha dado buenos resultados, entonces pues tuve que abandonar el personaje en sí. Pero, pues bueno. ¿Qué se le va a hacer a final de cuentas? ¿Por qué ponen? ¿Por qué ponen? Ah, claro. Yo decía, ¿por qué ponen a Kirby? Kirby, pero pues Kirby se podría decir que es un universo, el planeta Popland, luego Dreamland, no sé, como que... Ah, claro, tengo una pistola, ya dije, ¿por qué los Pikmin no hacen así que yo recuerdo? No, no, no. De aquí no he desbloqueado a Rayde, heroicamente. De hecho hace rato desbloqueé a Rosalina, como vieron en mi pantalla de personajes. Hace rato desbloqueé a Rosalina, este vato. Bien. Ok, ese, ese vato. O sea, ahorita estoy jugando sin mentirles, en sentido contrario. Ya no. Pero hace unos segundos, estaba literalmente jugando en sentido contrario. Porque me puso esa canija. Ahí está, vientos. Me puso el hongo. Y pues tenía la vista inversa, entonces no, no, no estuvo chido eso. No estuvo chido. Vamos a ver. Ja, Samusero. Y es que siento que en este juego, o sea, fue nerfeado más de lo que ya estaba nerfeado en Smash de Wii U. Porque pues yo tenía un combito, pero ya no lo puedo hacer gracias al Air Dodge. Bueno, ahorita pues esta morro no lo está haciendo. Pero... Pero pues gracias al Air Dodge, pues ya me jodió pues mi combito. Entonces muchas opciones, pues como que no tengo con Olimar. Tristemente. Lo que sí me ha gustado, o lo que sí logré hacer con Olimar en Smash de Wii U fue el reto no Pikmin. En Brawl no lo intenté, la verdad. Pero en Smash de Wii U sí logré pasar el reto no Pikmin. O sea, ganar un combate sin usar los Pikmin. La verdad es que estuvo bastante interesante. Igual y en algún día, sí, no es que para cuando haya subido este video, pues ya lo habría hecho. Pero voy a intentar hacer este... un reto no Pikmin. A ver si lo logro aquí en Smash. Vale. Bien. Pues bueno, aquí es muy importante en este juego que uses el silbato. Esto acá el silbato sí tiene una importancia muy grande. Esto se debe a que como los Pikmin pues ya llevan un orden, o sea, ya tienen una secuencia. Vamos a suponer que quieres cuidar a tu Pikmin rojo. Pues tienes que tenerlo muy checado, si no, pues se te va a perder. Y qué curioso que nuestro último personaje sea Alf. Aunque bueno, en Pikmin 3 ellos visitan el mismo plan. Neta y ya es este... Y ya es este hasta... Bueno, de hecho Alf y su equipo salvan a Olimar, pero bueno, no diré más spoilers. Para que ustedes jueguen a Pikmin 3, la verdad es que es un juegazo. Este, el Pikmin 3. No se lo deben de perder. Ok. Oh, me sacó a mí. Yo pensé que... Yo pensé que... Ok. Yo pensé que yo lo había sacado, pero ve que no. Ok. Vamos. Uy, casi no llego. Casi no vivo para contar. Ahí está. Casi pierdo. Me la puso muy difícil, Alf. He de reconocerlo. Me la puso muy difícil. Y... No voy a llegar a 9.9. Ok. Vamos a la bonificación. Vale. Bien. Bueno, ahí se quedó esa grande, pues por mala suerte. Vale. Bien. Ay, en serio. Dejé dos grande. Uy, qué mala suerte tuve ahí. Vale. Y vamos. Bien hecho. Ah, cómo me hubiera gustado coger las recompensas grandes, pero... No pude. Eso es muy mala suerte. Y... Vamos contra Master Hunt y Crazy Hunt. Ok. Me encanta cómo le hace como arañita la Crazy Hunt. Vale. Ay, Dios. Pues ahorita la verdad le estoy pegando a la primera mano que me topo. Digo, no estoy yéndome por una mano en particular. Oh, Dios. No manches, me dio doble vez. A mí la verdad es que no me gusta arrojar a los Pikmin porque yo juego con ellos tres. Entonces yo prefiero cuidar estos tres Pikmin. Uy, Dios. Justo digo lo de no quiero perder a estos Pikmin y los pierdo. Ok. Bien. Bien. Venga. Ahí está. Vale. Crazy Hunt. Digo, Master Hunt muerta. Nada más me queda la Crazy Hunt. Vientos. Bien. Uy, Dios. No, 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 no. Venga. Ok. Ahí está. Uf. Creo que a ese ojo le tocó ver la muerte de su invocador Master Hunt. Crazy Hunt, que diga. Vamos a hacer el Dauntil. La verdad es que es entretenido hacer el Dauntil. Y pues bueno, matamos a la Crazy Hunt y a la Master Hunt. Lo logré, lo logré, lo logré. 9.9. Guau. Lo logré, gente. Ah, qué bonito. Lo logré, lo logré, lo logré. Qué felicidad. En serio, qué felicidad. Pero bueno, gente, pues esto vendría siendo todo por este video. Espero que les haya gustado este episodio de Super Smash Bros. Ultimate Classic Mod. Y pues bueno, gente, los quiero invitar cordialmente a que se suscriban al canal. Esto debido a que al rato este va a haber una va a haber una ¿cómo se llama? Una transmisión en directo de 3 horas jugando Combates for Glory uno contra uno en el online de Super Smash Bros. Ultimate con Olimar. Si es que vamos a rendirle pues su tiempo de fama a Olimar. 3 horas para ser exactos. Entonces, pues los invito. La verdad es que los combates se ponen muy buenos. A veces me pongo muy salty y otras veces me pongo muy bueno. Otras veces tengo racha de derrotas. La verdad es que se pone muy muy entretenido esto. Pues bueno, gente, espero verlos por allá más al rato. Les pido que se suscriban y activen la campanita para que se enteren cuando va a ser el directo en Combates for Glory. Y pues bueno, gente, pues espero verlos por allí en un rato. Y pues bueno, gente, la verdad es que estoy muy contento. No puedo creerlo que haya pasado finalmente el Classic Mood en 9.9. No puedo creerlo. Es que en sí no morimos ninguna vez. O sea, estuvimos a punto de morir con Alph, pero de ahí en fuera no morimos ninguna vez. Entonces, estuvo bastante, bastante perfecto. Y pues vamos a ver cuántas veces más logramos hacer este este logro del 9.9. La verdad es que yo estoy muy contento ya de haberlo logrado. estoy muy, muy contento y muy, muy satisfecho. Me siento muy satisfecho de ya haberlo logrado, ¿saben? Entonces, pues yo ya con esto ya, o sea, estoy completo, vaya. Pues bueno, ya solamente nos queda ver al rato cómo nos van los combates for glory de este Olimar. Y también vamos a estar jugando con Alph al rato. Entonces, no crean que todo el prestigio va a ir para Olimar, sino que también vamos a jugar con Alph. Entonces, pues va a estar pareja la cosa, va a estar pareja la cosa. Pues bueno, vamos a ver qué tal sale la foto y si nos dice otra frase por haberlo pasado en el 9.9. No, solo felicidades. Pues bueno, gente, muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes por haber visto este video. Soy Kik21912 y nos estaremos viendo hasta la próxima. Resultados. Resultados. Gracias por ver el video.